Cap walk. Póngase a cuatro patas, como los gatos. Avance con una mano y a la vez, con el pie del lado contrario. Empuje el cuerpo hacia delante, haciendo fuerza con los cuádriceps y los glúteos. Trate de mantener invariable la posición de la espalda. Repita el movimiento con la mano y el pie contrarios. Avance hacia delante cuatro veces, y después repita el mismo recorrido, hacia detrás.